¡Cállelo ahí! Pueblo en soledad Y vuelvo en corazón Que todo ensuano a ti Tan lento que no se acerco al final De todo tu querer No pude conservar En el fuego del cabal de tu tecora Y te dejé perder Vuelvo en soledad y aquella libertad me dio amargura Si no acabas de ser que atrevo al despertar El frío de tu silencioso adiós Porque en tus almas camisadas te andas Desprotegidas de llevar un arónito Y en tus almas camisadas Los besos nuevos que a tu alma le darán paz Y me quedaré en el final poder Sabiendo que ya nunca volverás Cuidado a mi sol me dio seguridad Haciendo mi enemiga la confianza Y despide el calor a cuando confiará Yo grito la verdad a tu esperanza Me da cuenta que hoy es mi necesidad De ver lo que no beso de ayer Lo que mereces tú No me lo da más Es un seguro padre con esta historia Aproveché tu luz Y me quedaré en el calor a donde confiará Tu memoria Me quedaré en el calor a donde confiará Me quedaré en el calor a donde confiará Y me quedaré en el calor a donde confiará Los besos nuevos que a tu alma le darán paz Y me quedaré en la esquina, sabiendo que ella nunca volverá, sabiendo que ella nunca volverá. Sabiendo que ella nunca volverá. Así que, ¿quieres saber dónde van los pájaros que mueren? ¿Te parece que pueden morir? Yo desde niño me he preguntado lo mismo, pero te contaré lo que ahora pienso. ¿A dónde van los pájaros que mueren? Ya llegué yo a las calles, no encontré y despegué mis sueños por los sueños, siempre buscando esa lugar que nunca llegué. ¿A dónde están los pájaros que mueren? ¿A dónde van los pájaros que mueren? ¿A dónde van los pájaros que mueren? ¿A dónde van los pájaros? 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 Y como nunca oiga, no, 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 se lo río. Por eso, compañera, cuando salgo el camino y entrego otra línea para poder ir a los hijos, te pienso largamente, en otro despacito, y es como si de pronto me hundra a los hijos. Gracias. 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 Gracias.